Algunos de estos alumnos puede que algún día lleguen a ser grandes escultores, porque no, escultores de la talla de Jitzbacher, holandés que ha donado a la ciudad de Torremolinos una escultura que desde ayer se encuentra en la plaza Costa del Sol. Se llama Felices porque así se ha confesado el autor sentirse desde que vive en Torremolinos. Y se descubrió ayer por la tarde, lo hizo el alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, quien agradeció al autor esta obra que pasa a formar parte del patrimonio artístico torremolidense. El alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, inauguró en la tarde de ayer la escultura Felices del holandés Jitzbacher, que ha pasado a formar parte del patrimonio artístico de Torremolinos. La estatua es una escultura en bronce de 1,70 de altura, que representa a una madre sosteniendo en alto a su hijo. Se ajusta a las otras creaciones de Béker repartidas por el mundo, que simbolizan la alegría de vivir y la armonía entre los elementos. 20 años de trabajo aquí. Es el momento situado para mi inspiración. Desde ahora la escultura Felices luce en el corazón de Torremolinos, donde confluye la calle María Barra Vino y la céntrica plaza Costa del Sol. Quiero felicitar al artista holandés Jitzbacher, artista de renombrado fama, por esta oportunidad que tenemos en Torremolinos de tener una obra suya, algo ya imparecedero. Creo que en parte refleja lo que es Torremolinos. Torremolinos ya desde los años 60 es un pueblo que se señaló por recibir a todos los extranjeros. Eran como nosotros. De hecho son numerosísimos los residentes extranjeros ya en Torremolinos. Y esto pues yo creo que es una muestra de cómo este señor, pues que conoce España, que se enamoró de España y se enamoró de Torremolinos, pues quiso ofrecer una obra a Torremolinos. Él ha hecho la obra y además ha gestionado que la financie las aerolíneas holandesas Transavia, con lo cual quiero agradecer y especialmente a su director general, el señor Legro, que han hecho posible con Jitzbacher esta obra, que está en un lugar vivo de Torremolinos, para que la gente de Torremolinos la viva y todos los visitantes también. Enhorabuena a Jitzbacher y yo me felicito en nombre de todos los torremolineses por tener una obra de un artista extranjero, pues en un sitio tan emblemático como es prácticamente la calle María Barrabino, en la plaza Costa del Sol y a la entrada de calle San Miguel. Muchas gracias Jitzbacher y muchas gracias a Transavia, que con esto es una compañía que manda todos los años miles y miles de turistas a Torremolinos y con esto la unión de Torremolinos con esta compañía aérea aún es más fuerte.